Muchísimas gracias. Las personas que terminan el tratamiento de adiciones en el Bronx ahora tienen un nuevo lugar que los ayudará a recuperarse. Samaritan Daytop Village abrió ayer por la mañana su nuevo centro de recuperación Peer Alliance. El centro ubicado en la calle 148 Oeste cuenta con un equipo de consejeros de recuperación en caso de que los participantes quieran hablar o necesiten ayuda y laboratorios de computación para encontrar trabajo y otros recursos. También hay reuniones de narcóticos anónimos y eventos sociales. Teniendo un centro como este, donde vienen, frecuentan personas que han pasado por la misma adicción, pueden apoyarse unos a los otros en una manera que una persona clínica, que un médico a lo mejor no pueda hacerlo. Por eso es que estos centros son tan importantes. Samaritan Daytop Village Park en el Bronx está abierto de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde.